Paso la soga por arriba de la cabeza del caballo y el extremo que pasé más o menos que pegue al piso después a donde termina el hocico del caballo voy a hacer un nudo bien sencillo con esta parte de la soga forma una gaza y con esta voy a hacer una ondita así bien sencilla y aquí nada más ajustamos este nudo lo voy a pasar para este lado y con ese extremo voy a hacer otro nudo de este lado bien fácil lo mismo hago una ondita aquí y con esta voy a hacer un bozalito y aquí lo voy a meter el mismo nudo que es al principio lo voy a hacer aquí y este lo voy a meter aquí igualmente aquí ajustamos y nos pasamos aquí a la parte de atrás en lo que es la mitad de los dos nudos voy a hacer una ondita aquí y con ese extremo voy a hacer un bozalito así bien fácil y aquí voy a meter esta parte que hice aquí así y este va a entrar por aquí y aquí nada más ajustamos un poco y así nos queda para terminar nuestra gamarra aquí voy a formar un nudo de 8 bien fácil paso por abajo regreso por arriba oh y este va a entrar aquí así oh bonito párate bonito y así queda nuestro nudo de 8 y con eso terminamos nuestra gamarra para emergencias sencilla de hacer pero muy segura flower so y 5 y y y 8